Familia americanista por fin salió al público en general la venta del abono azul crema aquí les contaremos cómo adquirirlo y cuáles son los precios Como ya les había mencionado en un vídeo anterior el abono azul crema se divide en cuatro tipos existe el black, el platinum, el gold y la membresía azul crema vamos a ver cuáles son las diferencias de estos cuatro tipos de abono la membresía black es una membresía que te da el derecho a estar en una zona exclusiva del estadio para ser más precisos donde se hizo la remodelación del estadio el año pasado en esta zona tendrás acceso a comida y bebida dos horas antes y dos horas después de cada partido así que para los que les gusta ir a convivir comer y tomar durante un partido esta es la mejor opción para ustedes el precio es de 20 mil pesos por el apertura 17 y el clausura 18 el siguiente nivel es la membresía platinum la cual se divide en cuatro zona 100 lateral, zona 100 cabecera, zona 100 plus y zona 300 plus preguntarán ¿qué zonas son estas? la zona 100 lateral era lo que antes se conocía como especial bajo lateral la zona 100 cabecera es lo que se conocía como especial bajo cabecera la zona 100 plus era especial bajo plus y por su parte la zona 300 plus es lo que era antes el preferente plus estas cuatro categorías de la membresía platinum tienen diferentes costos la zona 100 lateral y 100 cabecera tienen un costo de 7 mil 299 pesos por el apertura y el clausura si solo van a adquirir la membresía solo por el apertura 2017 tendrá un costo de 3 mil 999 el costo para la zona 100 plus tiene un costo de 5 mil 199 para los dos torneos y para un torneo tiene el costo de 3 mil 899 para terminar con platinum lo que antes se conocía como preferente plus y que hoy se conoce como zona 300 plus para los dos torneos tiene un costo de 3 mil 999 y para uno solo tiene el costo de 2 mil 199 ahora vamos con la membresía gold que se divide en dos categorías la zona 300 que antes era conocida como preferente y la zona 400 500 y 600 que era el general alto el costo para la zona 300 por el año futbolístico será de 2 mil 599 lo que se conocía como general o general alto que ahora son zona 400 500 y 600 tendrá un costo por los dos torneos de 1999 para adquirir sus membresías tienen que entrar a la página de ticket master buscar en las categorías de deportes luego fútbol y de ahí buscar al club américa les aparecerán dos opciones denle clic en alguna de estas dos opciones la que ustedes están buscando ya adentro les pedirá cuántos boletos van a comprar qué tipo de boleto y en qué zona al realizar su compra en ticket master tienen que ir a recoger a un centro ticket master un boleto el cual después tendrán que ir a canjear a las oficinas del estadio azteca por su plástico que será con el que accederán a todos los partidos recuerden llevar una copia de identificación oficial porque se las van a pedir además de estos tres tipos de membresía existe una más este tipo de membresía cuesta 399 pesos esta membresía no les va a dar acceso al estadio pero si les va a dar acceso a comprar en la preventa exclusiva así que si viven en provincia o van de vez en cuando al estadio esto les puede servir para poder comprar sus boletos anticipadamente y no esperar a la venta de público en general si tienen alguna duda o algún comentario no olviden de mandarnos la nosotros les contestaremos no se olviden de seguir las redes del club así como las nuestras en cualquiera de ellas los atenderemos compartan este vídeo con alguien que le pueda servir quizás alguien quiera asistir al estadio con su membresía y no sabe cómo adquirirlo